Tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-ten Sinidoso, para no enamorarme, mi amor, para no tomar. Sinidoso, para no enamorarme, mi amor, para no tomar. ¿Quién se quiere tomar un vino esta noche? ¿Quién se quiere acompañar hasta la última semana? No pasa nada, ché. ¿Quién escucha el sapuca y de los borrachos? El que nos anda, vive en los cuernos hasta el pecho. Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino. Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino por más. Quiero vino, a ver el sapuca y de los borrachos que se sienten y que se escuchen. ¡Gracias! ¡Gracias! Recorre, corre por mis velas ¿Se escucha? Se escucha De la tierra 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 ¿A dónde están los que alguna vez se engorrañaron para mirar un amor? ¡Ah! ¡Cuántos de los que escuchan a todos estos! Y arrancamos así entonces Risco, risco, risco Que no le va a pasar Tus bebés en la paz Y ya se escucha P видите, điều de la tierra Aby 2 10 Aby 3 10 El escurris de la tierra De la tierra Y ahora ve machines Y ya se escucha Pistaca Y ya se escucha Y ya se escucha De la tierra Y ya se escucha Y dale boca, dale boca, dale Y dale boca, dale boca Dale, dale campeón Y si me mando un mensaje, mi amigo es Cristian Me dijo que pregunta dónde están los hinchas de River Y dale River, dale River Y dale River alié Y dale River alié Dale, dale campeón Rona Navo Didn't come on and baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!